Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Hola, hola a todos. Bueno, aquí de vuelta en este... Nos dimos cuenta, hace una semana que hace ocho años subimos la canción de Que Difícil es Hablar el Español a nuestro canal, Nicolás lleva ocho años dejándose el pelo largo. Y él ocho años dejándose la barba. Y entonces queríamos contarles un poco las cosas que pasaron en ese momento con la canción, cómo surgió la canción, por qué la compusimos y todo eso. Para contarles rapidísimo de dónde salió primero la idea de hacer este dúo fue a raíz de una canción que le hicimos para el matrimonio a un primo nuestro. Entonces le compusimos una canción muy cómica que tiene una letra larga, se la cantamos en el matrimonio. Como la letra era muy larga entonces la gente no la pudo oír. Bien, ese día entonces la decidimos subir a redes. Volvamos a la historia que ya empecé, carito en la ventana, callada, ensimismada. Y ahí como que mucha gente la comentó y nos sorprendió porque casi toda la canción hablaba de cosas personales. Y era gente que ni siquiera conocía a mi prima, entonces bueno, eso nos llevó a decir, oiga, esto está chévere, porque no lo hacemos, porque no hacemos unas canciones, pero pues que no sean tan personales. Entonces yo me fui a visitar a Nicolás a Buenos Aires en diciembre del 2010 con la idea de, bueno, visitarlo porque llevaba muchos años viviendo allá y yo nunca había ido. Y aprovechar para componer algo intentando hacer algo como en esa misma tónica de la canción del matrimonio de Carolina. Claro, como mezclando humor con música, ¿no? Entonces me fui para allá y estuve dos meses, me acuerdo. El último mes y medio estuvimos ahí trabajando e hicimos una canción que se llamaba Narcolepsia Automovilística. Por lo que nos pasa desde que somos chiquitos que es que nos quedamos dormidos en cualquier medio de transporte. Entonces compusimos esta canción y la grabamos en la casa de Nicolás, que fue la primera grabación que hicimos en enero del 2011. Me acuerdo que la subimos e hicimos una introducción larguísima con la idea de filmarnos como entrando al metro y después quedándonos dormidos. Y ahí comenzaba la canción, pero era larguísima, ¿no? La introducción era como un minuto y medio. Una vez terminamos de componer la canción, la practicamos y la grabamos en la casa de Nicolás. Y después me acuerdo que la subimos, la subimos a nuestro canal, el primer video de nuestro canal. Mucha gente la comenzó a comentar, pero después a un par de días decidimos quitarla porque el audio no se oía muy bien. Y además como que, no sé, yo estaba como en chanclas, el setting era horrible. Decimos antes de que eso tenga muchas más visitas, quitémosla y después la volvemos a grabar cuando nos volvamos a encontrar. Antes de que ese video dañe toda nuestra reputación. Claro. Y usted quería quitarla como, no, saquemos de esa vaina. Y después comenzamos a componer la canción de Qué difícil es hablar el español. La idea surge un poco porque estábamos buscando temas que fueran como muy comunes, ¿no? Por eso lo de la narcolepsia, seguro mucha gente le pasa eso. Y entonces comenzamos a, pues, a componerla. Y en ese proceso de composición fuimos haciendo una lista de palabras de distintos países. Y recopilando palabras que nosotros sabíamos también por nuestros viajes. Claro, también nos apoyamos en un par de páginas que nos sirvieron. Pero también tenía otras palabras que sacamos de ahí y después nos enteramos que no eran. Entonces a cada rato nos escriben diciéndonos que Chucho no es cárcel en Chile. Empezamos a componerla y entonces, como Juan Andrés estaba quedando en mi casa, nos levantábamos a componer y estábamos horas. Y después íbamos a almorzar y hablábamos de la canción en el almuerzo y seguimos. Y como teníamos tan poco tiempo, pues nos tocaba trabajar súper intensivamente. Fueron como 12 días, ¿no? Sí. Finalmente llegó el día en que ya yo ya me devolvía. Teníamos esos dos días para grabarla. Y yo después ya me volví a Nueva York y no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. Me acuerdo que salimos a comer una noche, unas empanadas, y ya íbamos a grabar a la mañana siguiente. Nos levantamos y estábamos súper intoxicados. Estábamos con un dolor de estómago los dos tenaz. Sí, era muy patética la imagen. Éramos tirados cada uno en el sofá, en un sofá distinto. Como así ahí practicando mientras el otro sentado. Yo he estudiado el castellano. Así intentando practicarla, esperando a ver si de pronto por la tarde nos mejorábamos y podíamos grabarla. Y entonces estuvimos practicando la canción todo el tiempo. Ya por la tarde, bueno, estábamos un poquito mejor. Y pusimos la cámara. Y la grabamos, ¿no? Hicimos varias tomas hasta que nos salió una toma completa. Yo me fui a Nueva York con la toma. Estábamos muy contentos por haberla conseguido hacer completa. Para mí va a Disney, pues. Salió, 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 salió. Pero después vimos el video y era peor que la narcolepsia. Juan Andrés salía verde, así todo pálido. O sea, no tenía nada de onda. No tenía, sí, o sea, no tenía nada. Era muy aburrido, ¿no? Bueno, esto es una canción dedicada a todas las personas que alguna vez intentaron hablar español y no pudieron. Yo viajé por distintos países. Conocí las más lindas mujeres. Todo el tiempo estaba haciendo cara de culo. Y ya no nos íbamos a volver a ver, sino hasta no sé cuándo. Entonces era como, ya no se pudo grabar otra vez. Esto fue en febrero del 2011. Y solamente un año después, en enero del 2012, nos vimos en Colombia, nos encontramos los dos. Y dijimos, ahora sí grabemos la vida. Justo nos íbamos a ir unos días a Armenia y dijimos, pues aprovechemos el paisaje, que es un lugar muy bonito, y grabemos la canción ahí. Estuvimos practicando la canción bastante durante la semana. Y lo mismo, el último día antes de irnos, agarramos la cámara, hicimos un medio set ahí con lo que pudimos, al aire libre, ¿no? Y cuando comenzamos a intentar hacer la canción, todos los animales empezaron a hacer ruido. Gallinas, perros, había una guacamaya. Pronto vi que con el español tenía una cara y decidí estudiar otros tres años en Guadalajara. Cuatro meses en Bolivia. Un posgrado en Costa Rica. Unos cursos de lectura con un profesor de Guadalajara. Tanto estudié, tanto esfuerzo. Y cuando vio que yo mareado, me sentaba en la silla. Pero se pusieron de acuerdo todos. Fue muy frustrante porque era como, nunca vamos a poder grabar esta canción. Está esa grabación acá en el canal, si quieren verla completa. Esa grabación frustrada. Se llama Intento Fallido. Y entonces ahí, bueno, también otra vez no pudimos grabarla. Faltaba otra vez una semana nada más para que yo me fuera de viaje. Y ahí hablamos con un amigo nuestro que sí es videógrafo. Y él nos dijo, bueno, yo les grabo, yo tengo luces y tengo una buena cámara. Entonces nos fuimos a donde Nicolás estaba en ese momento acá en Bogotá. Sacamos todo de la sala y ahí finalmente hicimos unas seis tomas. Los Ospina, español, toma dos. Acción. Hacer la canción en una sola toma, como se podrán imaginar. Hay mucha gente que nos comenta eso en los comentarios todavía. Pues es muy difícil porque no tiene, si se dan cuenta, no tiene edición. Entonces no nos podíamos equivocar en ningún momento. Y de esas seis tomas salió una buena. Ah, y grabamos una arcolecha automóvilística también. Y después yo ya me fui a Nueva York y ahí ya finalmente subimos el video de la narcolepsia, ¿no? La gente lo comentó mucho, quedamos muy contentos. Nos, pues teníamos como, no sé, como seis mil visitas. Seis mil visitas que era muchísimo para los dos. Entonces los dos estábamos muy contentos con ese resultado y dijimos, oiga, esto está buenísimo. Yo me acuerdo diciéndole a Nicolás, igual su hambre de español no nos hagamos expectativas porque seguramente no le va a ir también como la de la narcolepsia porque es una canción mucho más larga. Él no creía en el proyecto. No, yo sí creía en la canción y en el proyecto. Lo que pasa es que, pues como a la otra le había ido tan bien. Sí, y la del español pues es muy larga, son casi nueve minutos. Yo creo que la subí como a las seis de la tarde. Seis de la tarde. Y me acuerdo que por la noche paró el contador de YouTube, pero eran como 15 mil visitas, que era como, wow, esta canción. Pero de pronto el contador de YouTube se estancó, 15 mil visitas y ya. Buenísimo, igual nos fue súper bien. Y al otro día nos levantamos y yo me acuerdo que yo me desperté y de pronto miré el marcador y decía como 128 mil visitas. Y yo, ¿qué es esta locura? Entonces llamo ahí mismo a mi mamá, me llamó por teléfono. Yo estaba ahí en Harlem, en Nueva York y me llamó y me dijo, oiga, mire, véntase ya al canal, mire lo que está pasando con eso. Y a partir de ahí comenzó una semana de locos. Yo me levantaba por la mañana, abría el computador y es como si me cayera un tsunami de comentarios. A la medianoche cerraba el computador completamente aturdido, como cuando uno jugaba mucho, no sé si alguna vez les pasó que uno jugaba mucho tiempo, por ejemplo, un juego como Tetris. Que eso es que uno se iba a dormir y como que seguía el cerebro viendo fichitas. A mí me pasaba eso como con comentarios. Sí, uno se levantaba y eran como 60 mails al día de nuevo comentario, nuevo comentario. Mucha gente como diciéndonos, ah, está buenísimo esto, no sé qué, pero también otra gente como muy enfadada, ¿no? De que no teníamos ni a un amigo cercano, por ejemplo, de Perú, como para preguntarle, oye, ¿cómo se dice? Entonces lo hicimos un poco con lo que sabíamos, que incluimos un montón de países, pero pues Latinoamérica y los países de habla hispana son muchos. Ah, si nosotros hubiéramos sabido que esa canción iba a tener tanto alcance, obviamente hacíamos la tarea bien. Y claro, nos quedó por fuera de Ecuador, República Dominicana, Paraguay. Paraguay, sí. No es nada personal. Es que no sabíamos. No sabíamos que iba a volverse viral esa canción. Después empezaron a llegarnos como entrevistas, ¿no? Aparte era muy loco porque nos llamaban, yo no sé cómo se consiguieron los celulares de nosotros. En un momento yo estaba en un bus en Bogotá y me entra una llamada, así en un bus ahí colgado. ¿Qué estamos llamando de Chile? Me llamaron el celular de Chile para hacerme una entrevista y me acuerdo que me bajé a un sitio que... Que tuviera silencio para responder la entrevista. Nos llamaron, por ejemplo, de CNN que querían entrevistarnos en Miami. Y Nicolás no tenía visa, entonces no podía ir. Y el entrevistador era regañándome por teléfono. Pero le digo, ¿cómo así que no tiene visa? Llegó un momento en el que ya era como muy aturdidor, ¿no? Porque aparte ni siquiera era que estábamos promocionando un show ni nada. La mayoría de las entrevistas eran preguntándonos por él. ¿Cuál era nuestra palabra favorita del español? Como si fuéramos lingüistas. Yo salía a la calle y yo salía como con paranoia de que la gente me conocía. Yo también, yo también. Obviamente nadie sabía quién era. Igual sí era muy loco porque uno sí, obviamente eso se viralizó muchísimo. Por ejemplo, en lugares como Bogotá. Pronto me empezaron a parar en la calle que si yo era el del español. O sea que yo era como... En un momento no quería salir de la casa. Claro. Entonces una vez me llamó un amigo en Francia, es que estaba en un taxi. Y me llamó... Eh, que estaba acá con un taxista y él me dijo que se hablaba algo español. Y terminamos hablando y me dijo, ah, tienes que ver este video. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué este taxista te conoce? ¿Qué es esto? Y también nos escribió un cubano que si podía incluirnos en un libro de poesía latinoamericana. Una bailarina. Sí, que quería montar un ballet. Que quería hacer una coreografía con una compañía sobre nuestra canción. Otra cosa que pasó chistosa con el español es que hicieron un par de versiones en otros países. Yo me encontré un videíto de tres tipos como en Polonia, borrachos. En la calle cantando... Y después me acuerdo que vimos unos videos de China. Sí. De unas escuelas de español donde todos los niños están ahí... Se murió, me gritó, me escupió y me cancheteó. Qué difícil es hablar el español porque todo lo que dice tiene otra división. Y son como diez niñitos ahí. No, eso fue muy loco. Después otras que hicieron como una representación con... Con tablero y... Y una torta al puñetazo que me dio una española en la boca. Capullo es un insulto. ¿Quién me explica a la madrita cancencita? Lindo capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Y después hicieron una versión de... Qué difícil es hablar en catalán. Ah, sí. Como una parodia. Qué difícil es hablar al catalán. Después nos salió una propuesta de un amigo que nos invitó a un festival en Barcelona. A raíz de eso, pues dijimos, bueno, ahora sí, pues armemos un repertorio, ¿no? Yo ya me doy por vencido para mi planeta, me voy. No les entiendo nada. Y era un show de 45 minutos, entonces era algo no tan largo. Entonces dijimos, bueno, podemos componer unas tres, cuatro canciones más. Y claro, a raíz de esta canción terminamos montando un show que se fue puliendo y fue evolucionando y mutando en el camino. Esa parte, digamos, de este proyecto de Enteta lo Carito saca un lado nuestro que siempre estuvo presente, ¿no? En las reuniones familiares o con los amigos, pero en nuestra área profesional no la habíamos explotado mucho. Para los que no sepan, los dos somos pianistas, hacemos producción, arreglos, composición, cantamos, hacemos un montón de cosas. Pero esa parte humorística como que no tenía mucha cabida. Ahora sí, pero en esa época no. Y poder también trabajar en un proyecto juntos, porque los dos siendo pianistas no es muy fácil participar en un proyecto, ¿no? Este proyecto nos permitía tocar varios instrumentos, cantar, hacer sonidos, efectos vocales. Facebook es diversión, Facebook es distracción. El grupo partea demasiada información. Hasta cuando... Hasta cuando... Ay, 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 ay... ¡Me voy por el mundo! Me voy por las damas, me voy por las damas... Hice espaguetis a la carbonara, también hice ravioli de pesto y albahaca. Y bueno, esto es un poco lo que pasó durante esa época con la canción y les queríamos contar aprovechando eso. El octavo aniversario, increíble de verdad, cómo pasa el tiempo. Y para los que no saben, los dos tenemos varios proyectos, tenemos nuestro canal, nuestras redes. Si quieren seguirnos y seguir las otras cosas que hacemos. A Nicolás lo pueden seguir en Instagram y en Facebook como Nicolás Ospina Music. Y en YouTube me buscan como Nicolás Ospina y ahí encuentran mi canal. Y yo estoy en... Estoy como Juan Ospina Music en Instagram, Facebook y YouTube. Si mi pasado no aparece entre mis planes. Entonces, suscríbanse al canal de YouTube. Sí, a nuestros canales. A ver si algún día tengo tantas visitas como... Como esos muchachos de Inténtalo, carito. Eh, bueno. Esperamos próximamente tener algún video... Para compartir con ustedes. Para compartir con ustedes. Y ojalá se vuelva a mirar los trajes. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Chucho. ¿Qué chucho decía extraño a mi chucho? ¿Qué difícil es hablar el español? Porque todo lo que dices tiene otra definición. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En serio, tío, qué grande. Cuatro meses en Bolivia. Hemos grado en Costa Rica. Y unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio. Tanto esfuerzo. Y al final puedes ver... Que este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español. Porque todo lo que... Un pastel es un ponqué y un ponqué. Es una torta y una torta. El puñetazo que me dio un español en la boca. Que la plata de mis clases lo quisieron devolver. Qué difícil es hablar el español. Porque todo lo que dicen tiene otra definición. Digo que el juego es un ritmo adentro y que se cancha. Pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto... Un pastel es un ponqué. Y un ponqué es una torta. Un pastel es un ponqué y un ponqué es una torta. Ya saben, el chao del ocho ahí, torta de jamón con queso. Pero nunca he escuchado la palabra ponqué. Por favor, díganme en los comentarios qué es ponqué. Otra vez. Oiga, y está entrando antes ahí en el... ¿Sí? Para mi país me voy. Qué difícil es hablar español. Porque todo lo que dicen tiene otra definición. Qué difícil es hablar español. Yo ya me voy por vencido. Para mi país me voy. Yo ya me voy. Yo ya tenía que respirar game. Me voy. Porque no soy malín como elocý. Teo.